Y la gente de Facebook, ¿dónde están? Dice En la disco bailando sola Cántale, ven y Dice Tú y yo pidiendo descontrol Y quizás cogemos pasos Cabe conmigo del amor Dice Una mujer como tú Sé que es difícil encontrar Dice Una mujer de la calle Sofísica Cada vez es natural Ella no necesita el make-up ¡No el mundo! Ella no necesita el make-up Dice Ella no necesita el make-up Tiene belleza natural Dice Dice Yo Yo Una chica bellamita y de la hija ¡Puerto Rico! Voy a hacer todo para que seas mía Voy a hacer que tu cuerpo necesite mi cuerpo Y te haces temblar cuando macho ¡Eso! Quiero ser el hombre que te cita, que te hace feliz El que por las noches esté junto a mí El que te hace el amor Repasito y detrable Dice Pero después de un rato se transformé en un demen Este año contigo mamita Quiero ser historia Y en la cama quiero que me cuentes tu secreto De victoria Porque uno ve que no hay que poner freno Tú y yo mujer Una mujer como tú Sé que es difícil encontrar Dice Una mujer de la calle Sofísica La bella natural Ella no necesita el make-up ¿Cómo dice? No, no, todo el mundo Necesita el make-up Dice Ella no necesita el make-up Tiene belleza natural ¡Bien duro! Ella no necesita el make-up No, no, no Ella no necesita el make-up Tiene belleza natural Dice, dice Mira, Evelyn Tú no necesitas ningún Lo que necesitas Y un poquito de Vinny Dinky En tu vida Lo que necesitas Un shot de tequila Black label de Chiva Esta noche es tuya Dale, suéltate Mira esa princesita Y lo que dicen Porque quieren estar contigo Pero tú andas conmigo Tú tienes todo lo que yo quiero Oh, 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 oh Hacerte el amor Una mujer que yo más la quiero Y lo que quiero es Hacerte el amor Tú tienes todo lo que yo quiero Y lo que quiero es Hacerte el amor Una mujer que yo más la quiero Lo que quiero es Una mujer como tú Sé que es difícil encontrar Dice Una mujer de la calle Sofisticada, bella y natural Cantaré Ella no necesita el make-up No, oh Ella no necesita el make-up Ella no necesita el make-up Tiene belleza natural Dice Say yo, oh, oh Say yeah, eh, eh Y las mujeres con las manos en el aire Todas las mujeres con las manos en el aire Say yo, oh, oh Say yeah, eh, eh Y los bonitas con las manos en el aire Todos los latinos con las manos en el aire Paramela Y las mujeres solteras Ah, eso, eso Jufre Promotion Jufre Promotion Jufre Promotion Jufre Promotion